¿Qué tal gente? Bienvenidos a un nuevo video en el canal del FedeWolf. Este 27 de mayo se estrena la nueva temporada de Stranger Things, la número 4. Es por eso que el día de hoy te vamos a resumir en un solo video las primeras tres temporadas. Que se armen las cosas muy extrañas en pueblitos con chavitos ochenteros. Por favor hermanito, púchale play. Es el año de 1983. Michael Jackson conquista a la gente con sus bailes. Tony Montana andaba de novio con la Michelle Pfeiffer y Darth Vader se había hecho bueno. En esta época, en un pueblo llamado Hawkins, conocemos a cuatro niños nerds. A los que les encanta jugar calabozos y dragones. Ellos son Mike, Lucas, Will y Dustin. Después de una noche de juego, cada uno se va para su casa a descansar. ¿Qué felicidad? ¿Sí o no? Oh, pero aquí las cosas se van a complicar. Cuando Will de repente desaparece. Cuando se encuentra con una extraña criatura a la que conoceremos como Democorgon. ¿Dónde estará Will? ¿Ya se murió? ¿Qué era esa cosa? ¿Y de dónde viene? Así inicia esta historia. ¡Métele la intro! La madre de Will, Joyce, se da cuenta de que el niño nunca llegó, así que denuncia la desaparición. El policía Hopper es el encargado del caso y se arma una búsqueda entre todo el pueblo porque nunca se había visto un caso tan raro. Buscan por aquí y buscan por allá, pero nadie encuentra nada. La esperanza cada vez es menos hasta que Joyce comienza a recibir llamadas extrañas. En eso anda cuando se da cuenta de que Will se comunica con ella por medio de las luces y luego lo ve metido en una pared como si estuviera en otra dimensión. Así es, Will sigue vivo. ¿Quién sabe dónde carajos está? Pero sigue vivo. Lo malo es que nadie le crea la madre y todos la toman de a loca, incluido su segundo hijo, Jonathan, que ya ha aceptado que su hermano se fue para siempre. No solo te equivocas sino que eres torpe. Ahora conocemos a la hermana de Mike, Nancy, una joven muy alegre que pasa los días con su novio Steve, un muchacho muy rebelde que se la pasa jodiendo a todos. Especialmente al Jonathan, miren como lo trata el cabrón. Nancy, acompañada del novio y su mejor amiga Barb, se lanza a una fiesta donde todos beben y hacen el delicioso. Barb se queda un ratito sola y mocos, aparece el demogorgonese y también la rapta. Al día siguiente Nancy se entera de que su amiga desapareció, así que se siente culpable y comienza por su lado a buscar pistas sobre qué o quién se llevó a su amiga. Y mientras tanto en otra parte del pueblito, también conocemos a una niña peloncita que por alguna razón está solita. Ella llega a una fonda donde el dueño trata de ayudarla dándole de comer y llamando a servicios sociales para que vayan por ella. La niña se presenta como Eleven, Once para los Méxicos pues. En eso andan cuando llega una servidora social. Ay que bueno dice el dueño, ya le di de comer a la niña, no sean así, ayúdenla ahora a ustedes o al menos bañenla. ¡Hijo de su madre! Estos tipos trabajan para una organización misteriosa que está escondida bajo la fachada de la planta eléctrica del pueblo. Y vienen a capturar a la Once porque esta niña tiene poderes muy especiales y muy psíquicos. Fíjate que te cuento que resulta que desde que era muy pequeña la nena fue raptada. Y un viejo científico llamado Martin experimentó con ella, ganando poderes mentales y habilidades bien mamalonas. Durante todos estos experimentos y con la ayuda del agua, Once logró entrar a una dimensión paralela a la realidad. Y abrió sin querer un portal para entrar. En esta dimensión vive el Demogorgon, esa criatura que se llevó a Will y también a Barf. ¡Mames! ¡El pinche chupacabras, güey! Eleven logró escapar y ahora anda corre y corre para no volver al laboratorio ese. Fíjate cómo funcionan los caminos de Dios Nuestro Señor. Porque la niña termina encontrándose con Mike y sus amigos. Que esa misma noche se animaron a buscar por sí mismos a su compita. Los niños la llevan a la casa de Mike y le dan de comer y unas botanitas. En un inicio iban a comentarle a los padres sobre la niña. Pero en ese momento Once reconoce a Will en una foto. Ya fue mucho desmadre, dice Lucas, que se levanta a acusarlos a todos. ¿A dónde vas, niño chismoso? Dice la Once. Y con la mente cierra la puerta, revelándoles que tiene poderes psíquicos como la Phoenix, o como la Matilda, o como la Belinda. ¡Ay, cabrón! Las cosas se ponen bien tensas cuando de la nada el supuesto cuerpo de Will es encontrado, anunciando que el niño se ahogó. Pero eso nadie lo cree, ni la madre, ni sus amigos. Gracias a la Once, los niños logran comunicarse con Will por radio. Y ahora más que nunca se disponen a buscarlo. Le ponen un vestido a la niña y también una peluquita, para que no se vea sospechosa en la calle. Lo malo es que el chingado Lucas seguirá con sus aires de mamón. Y todo el tiempo molesta a la Once, diciéndoles que es rara y amenaza con acusarlos cada que puede. No se preocupen, pronto se le va a pasar. El nuevo grupo de héroes vive diferentes aventuras. La Once les ayuda a quitarse de encima a un niño llamado Troy, que todo el tiempo les hace bully. Primero hace que se orine enfrente de toda la escuela, jaja, niño lerdo. Luego Troy contraataca, obligando a Mike a saltar desde un acantilado. Pero la Once lo rescata y luego le rompe el brazo al niño ese. Mientras tanto, el policía más rudo del pueblo, Hopper, escucha a la Joyce diciendo que el cuerpo que encontraron de Will no es su hijo. El policía decide investigar el cuerpo y en efecto descubre que es un muñeco relleno de algodón. Las pistas lo llevan, le regreso al departamento de energía de Hawkins. Descubre el portal y más datos sobre Once, como que la raptaron de niña o como que la madre quedó en estado vegetal por haber perdido a su hija. ¡Puepos! Por andar de chismoso, unos agentes duermen al policía y despierden su casa. Porque si antes los malos mataban gente para encubrir la verdad, esta vez no mataron al Hopper. No sé. Jonathan y Nancy encuentran en una foto que él tomó en la fiesta del principio al chupacabras justo detrás de su amiga Barb. Así que comienzan a investigar por su lado. Nancy alcanza a verlo de lejos y define a la criatura como extraña y sin cara. Jonathan se acuerda que su madre descubrió la misma cosa y aquí deja de pensar que está loca. Esa misma noche se lanzan al bosque donde encuentran un árbol todo raro. Nancy entra y de pura suerte llega a la otra dimensión, donde el chingado Nahualese anda echándose un ciervito. ¡Córrele, Nancy, córrele! El chupacabras va a comerte, córrele. De pura suerte Nancy sobrevive y ahora más personas saben que existe una dimensión alterna. Pero lo más importante, que Will está vivo. ¡Corran, amigos! ¡Vamos todos a salvar al Will! ¡Yo traigo las palas y los picos! ¡No, señor! ¡Es una serie! ¡No se asuste! ¡Vamos en tu troca, güey! ¡Tráete! ¡Tráete tu troca! El Hopper se recuenta con la Joyce y le cuenta lo que encontró en el laboratorio de energía. Luego encuentra a los cuatro niños escondidos y los lleva a casa de Will. Ahí la once recuerda que por medio del agua puede entrar a la dimensión oscura. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan o no? Todos la llevan a la escuela para usar una alberquita lo suficientemente grande para usarla. Y ahora sí, sí. La niña entra a la dimensión donde primero se angustia al encontrar el cuerpo de Barf. ¡Ya valió madre! La buena noticia es que más adelante encuentra a Will, que está escondido y le ruega que alguien llegue pronto por él. Hopper y Joyce deciden entrar de una vez por todas a la plata de energía, mientras que Jonathan y Nancy también intentarán abrir otro portal desde otra casa. En el camino se encontrarán al Steve, que antes cortó a Nancy porque vio a estos dos abrazados y ahora quiere disculparse. No hay tiempo para estas tonteras, porque en eso el Demogorgon aparece y los ataca. Así surge una nueva alianza de los tres enamorados, que juntos le meten la chinga de su vida al chupacabras, pero no lo matan. ¿Qué han hecho, cuate? Hopper y Joyce fallan en su misión, porque son capturados por los científicos del laboratorio. Entonces el policía les ofrece un trato. Si los dejan pasar a rescatar a Will, Hopper les va a decir dónde está escondida la niña. Así logran entrar al portal y luego luego encuentran a Will, que traía metido a la boca una culebra o algo así, y ya está muy débil. Juntos logran reanimarlo, y al parecer la misión ha sido un éxito. Pero no perros no, porque aún quedan los malos de esta historia. Los científicos, acompañados de sus sicarios, llegan a la secundaria por la once. Los niños intentan escapar, pero los malos son demasiados. ¡Ah, cómo chingan! Dice la Eleven, que usa otra vez sus poderes para tumbar a los científicos. ¡Ah, pero las cosas una vez más se van a complicar, porque el Martín llega por la once y logra capturarla! ¡Momento! Que mero en este instante, las luces comienzan a fallar. El monstruo ha sido atraído por la sangre de los malos y ha llegado a la escuela. Comienza el caos, comienza la destrucción. Todos mueren, incluido el Dr. Martín. Ándele por culero, el karma le llegó. Los niños llevan a la once cargando, pues pobrecita ya no puede más. Mike le dice que todo estará bien, y le promete que cuando sobrevivan y crezcan, irán juntos al baile de preparatoria. ¡Mocos! El monstruo los encuentra otra vez. Once, motivada por salvar a sus amigos, despierta el ultra instinto y usa sus poderes contra el Democorgon. El monstruo ha sido vencido. Lo malo es que la once desapareció con él. Will se va al hospital y luego regresa a su casa. Nancy se reconcilia con Steve, Jonathan consiente a su carnalito y todo vuelve a la normalidad. Sí, todos felices, todos contentos. Menos Mike, que se enamoró de la once y ahora la extraña. Le habla por radio con la ilusión de que le conteste. Otro que no está tan feliz es el Will, que una noche está cenando con su familia. Entonces va al baño, donde le agarra un ataque de tos, escupe algo así como un gusano. Y por un momento tiene una visión rara, como si hubiera regresado a la otra dimensión. Va a suceder otra vez. La historia continúa en cosas bien extrañas. Temporada 2. Todos siguen felices. Los niños juegan a Dick Dog. Nancy y Steve siguen de novios mientras Jonathan los ve de lejitos. La Joyce también anda echando el novio con un señor llamado Bob, que también es muy geek y muy buena onda. Miren lo que bueno que es, ese güey ha de oler a hot cakes. También conocemos a dos nuevos personajes, Max, una pelirroja muy rebelde, y a su hermano mayor Billy, que también es pelirrojo y también es rebelde. Billy será el némesis de Steve, porque salió más buleador y además todas las morritas se lo quieren encuerar. ¡Ay! Así me gustan. Pelirrojotes que no se bañen. Mmm, ricote. ¡Wey! El que sí la tiene difícil es el cabeza de Coco, Will, pues. Que de repente tiene unos ataques bien locos que lo regresan a la otra dimensión, donde ve a un ser gigante que tiene varios nombres. Algunos lo llaman monstruosombra, otros azotamentes y otros desuellamentes. Para no confundirnos, yo le voy a decir monstruosombra y ya. Por esta razón, Will es llevado a los laboratorios de la planta con nuevos científicos, que dicen ser buenos. Ah, sí, cierto. Hopper también es muy feliz, porque ya no está solo. Él cuida de Eleven. ¿Qué? Así es. La Once logró regresar a esta dimensión, y por un tiempo vivió sola en el bosque hasta que Hopper la encontró y la llevó a su casa. Donde aprendió a controlar mejor sus poderes y ahora puede tener los viajes astrales sin usar agua. Solo usa una televisión con estática, vendas en los ojos y listo, viajes astrales. Momento que antes de continuar tenemos un anuncio muy especial. Waterless está lanzando estas playeras de Stranger Things. Tenemos este modelito, también está este modelito, este otro modelito, este otro modelito. Recuerda que lo especial de estas playeras es que tienes tres en una. Cambian de color con la luz del sol y brillan en la oscuridad. Véala, véala, véala cómo cambia de color. Véala, véala. ¿Dónde puedes comprar estas playeras? En la parte de la descripción te dejo un link. Púchale ahí y ya vas a hacer tu orden de compra. Enviamos a domicilio y a todo el mundo mundial. ¿Llegan a Chiapas, Fede Lobo? Sí. ¿Llegan a Bolivia? Sí. ¿Llegan a Perú? Sí. Compra tus playeritas y ahora sí continuamos con el video. En fin, pronto las cosas comienzan a complicarse en el Halloween. El Dustin encuentra en la basura un gusanito muy parecido al que escupió Will. Se lo lleva a su casa y comienza a criarlo como mascota, dándole chocolatitos. Mala idea, Dustin, porque esta cosa al crecer se come a su gato y se convierte en un mini demogorgon. Por otro lado, Will comienza a hartarse de las visiones y el Bob le sugiere que enfrente sus miedos. Ya deja de estar jodiendo, dice el pelo de hongo, que lleno de valor en cara al monstruo sombra. Mala idea, cabeza de coco, porque termina poseído. ¡Pinche carro! Will se comienza a portar bien raro, no se quiere bañar con agua caliente y comienza a rayonear muchas hojas. Al verlo, la Joyce las junta formando caminos y con la ayuda de Hopper descubre que estos dibujos representan túneles debajo de la ciudad. Así que el policía, bien valiente, se lanza a uno de estos túneles y mocos, se resbala y queda inconsciente. No se preocupen, que con la ayuda de Bob logran rescatarlo y los agentes del laboratorio queman todo el lugar. Eh, decimos todos, viva el fuego, viva la destrucción. Lo malo es que Will está conectado a estos túneles desde que trae el chamuco adentro, así que comienza a retorcerse de dolor. Mientras tanto, Nancy sigue sintiéndose bien culpable por la muerte de Marth y en una noche de parranda se harta y corta al Steve, diciéndole que ya no lo ama y que la culpa la está matando. Junto a Jonathan intentan contarle a los padres de Barth la verdadera historia de su hija, pero en el camino son interceptados por la gente de los laboratorios de Hawkins, que hablan con ellos y les dicen que esta información sobre la otra dimensión y sobre los monstruos no debe de saberse, porque otros gobiernos pueden usarlo para iniciar una guerra. También les muestran un nuevo portal, que ahora es gigantesco. Lo que esta gente no sabía es que Nancy grabó toda la conversación y contactan a un tipo conspiranoico llamado Murray, que los ayudará a publicar esta grabación. Entonces Nancy festeja con Jonathan haciendo el delicioso. Mira nomás, esta Nancy no perdió el tiempo, delató a una organización secreta y se ligó a un vato el mismo día. Una vez más nuestros héroes infantiles se ponen en peligro, porque por andar buscando al chupacabra chiquito, terminan acorralados en una chatarrería, incluida Max, que todo este tiempo ha estado con Lucas. Ya se hicieron amigos y ya le contó todo sobre la primera temporada. También Steve termina incluido en el grupo, porque Dustin le pidió ayuda para cazar a su mascota de Mocorgon. Nuestros protagonistas se van a ir por atrás, porque el plan era atrapar al monstruito en este lugar, pero el muy cabrón aparece acompañado de más amigos de Mocorgones. Todo terminó señores, no tenemos escapatoria. No se preocupen, que por alguna razón los chupacabras se van para otro lado, y los niños sobreviven una vez más. A la par, Will aún poseído señala un lugar en el mapa donde según el monstruo Sombra está escondido. Entonces todo un grupo de científicos se lanza a investigar. ¡Oh! Pero todo esto es una trampa, una trampa maldita. Porque los chupacabras que acosaban al Dustin y sus amigos llegan y tasajean a todos, y además se infiltran en el laboratorio. Mira nomás, el chingado pelo de hongo salió bien maligno. ¡Alguien ya exorcice a ese niño, por el amor de Dios! ¡Sáquenle el chamuco! Nuestros héroes ahora están atrapados en los laboratorios infestados de Demorgorgones. Y para acabarla, sin luz, juntos arman un plan de escape donde Bob se ofrece para restablecer la energía. Corro que corro, prendo que prendo, regreso que regreso, todo iba acorde al plan. Pero cuando está a unos pasos de salir libre, Bob es atacado. Así es amigos, Bob muere. Todos escapan a una casita para idear una forma de sacarle el diablo al pobrecito de Will, que pide perdón por lo que ha hecho, diciendo que el viejo Sombra lo obligó. Pronto arregla sus errores porque con código Morse, les chismea a todos que la única forma de detener al diablo es cerrando el portal. ¡Oh! Pero las cosas vuelven a complicarse, cuando el demonio Sombra manda a sus chupacabras a matarlos a todos. ¡Momento! Muy interesante y todo, pero ¿dónde está la Once pues? ¿Ella era la protagonista de la historia? No la veo. Ah, sí es cierto. Durante todo este tiempo, la Once andaba de rebelde con el Hopper, porque no la quería dejar salir, y hasta se pelearon varias veces. Harta de este viejo opresor, la Once se puso a espiar a la gente con los viajes astrales, y así encontró a su madre, a la que fue a visitar y a la que encontró en un estado muy lamentable. Luego viajó y se encontró a otra niña con la que también experimentaron, la número 8, que le ayuda a mejorar sus poderes y también a vestirse bien ciberpunketa. El chiste es que al final, Once regresa al pueblo mero en el momento en el que nuestros héroes estuvieron a punto de ser tasajeados por los demogorgones. ¡Wow! ¡Qué linda mujer! ¡Cómo quisiera ser el dueño de su corazón! Una vez reunida con su nalguita el Mike, y después de haberlo salvado a todos, nuestros héroes arman un nuevo plan donde Hopper y Once se van directo a los laboratorios para cerrar este nuevo portal. La Winona Raider, Jonathan y Nancy meten a un cuarto a la cabeza de Coco, donde lo van a torturar con calor para exorcizarlo. ¿Se acuerdan que el güey no quería el agüita caliente? Pues es porque el monstruo sombra no soporta altas temperaturas. Dustin, Lucas y Max, como nunca se pueden estar quietos, convencen a Steve de ayudarlos a distraer a los chupacabras incendiando un túnel. Pero primero se van a encontrar al hermano de Max, Billy. Su papá violento lo obligó a que fuera por su hermana, y llegó tirando chingadazos. Steve, que ya le traía ganas, se la rifó para contenerlo, y luego la pelirroja lo duerme. Ahora sí, sí, con este tipo dormidito, los niños incendian los túneles, en lo que Hopper y Once cierran el portal. ¡Se arma la batalla final! Dustin se reencuentra con su mascota chupacabras y le da chocolatitos para que no ataque a sus amigos. Will vomita al demonio sombra y ahora sí, Once, cierra el portal con el ultra instinto otra vez. Una vez más, los Stranger Things vencen. La corporación es cerrada gracias a la grabación de Nancy. Hopper adopta a la Once y todos los niños van a un baile de la escuela donde la Max besa a Lucas. Mike besa a la Once y Steve le ayuda a Dustin a peinarse bien mamalón, mientras le da tips sobre cómo ligar morritas. Todos son felices, ignorando que el pinche diablo sigue vivo. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. La saga continúa en cosas bien pero así bien raras 3, donde los niños siguen cada quien con su parejita y ahora ya miden como 3 metros. En serio, miren al Miguel, ese cabrón ya es un pinche caballo. Mike y la Once están completamente enculados y se la pasan encerrados en el cuarto besándose, mientras Hopper los regaña a cada rato. El único que no tiene novia es el Cabeza de Coco, que se la pasa aferrado a jugar con sus amigos calabozos y dragones como antes, pero siempre le dicen que no. Pobrecito, si o no mi bandera. Dustin regresa de un campamento de verano, donde jura y perjura que conoció a una niña llamada Susie y ahora es su novia. Para probarlo instala una enorme antena en el bosque para contactarla, pero como no responde, nadie le cree. Y así andan todos, lidiando con problemas de pubertos, que besito por aquí, besito por allá. La Once espía a su novio para ver si no le está mintiendo. Entonces de pura casualidad se encuentra a Billy, que está actuando raro y parece poseído. Espera, ¿qué mierda? Resulta ser que días antes, Billy andaba de ligador en un balneario. Por ahí andaba conquistando a la mamá del Mike y ya hasta había quedado de verse con ella en la noche. Lo malo es que en el camino choca y luego es arrastrado por una cosa toda asquerosa a un sótano donde se encuentra al monstruo sombra. ¿Otra vez vienes a chingar la madre, cabrón? Así es, otra vez el chupacabras grande. Y es que el fragmento que poseyó a Will no alcanzó a atravesar el portal y quedó vagando. Los que vinieron a complicarlo todo fueron los eternos enemigos de los Estados Unidos, los rusos, que construyeron un rayo láser gigante con el que planean abrir nuevamente el portal. Ahora que tiene suficiente poder, el monstruo sombra posee al Billy y le ordena conseguir nuevas víctimas. No se preocupen que bien sabemos que nuestros héroes nunca se quedan de brazos cruzados, así que con la ayuda de Will, Mike, Lucas y Max logran acorralar a Billy hasta un sauna donde lo encierran para exorcizarlo con el calor, como lo hicieron antes con el cabeza de Goco. Ahí andan con que ya no más que se cocine un ratito más y ya nos vamos. ¡Hijote su madre! El Billy se recontra, cabrea. Destruye la puerta y se escapa. Once intenta contenerlo, pero en el desmadre cae a la calle y se vuelve a escapar. ¿Qué pasa con los demás protagonistas? ¿Dónde están todos los demás? Nancy y Jonathan han estado trabajando en un periódico local donde nadie los toma en serio. Un día se lanzan a investigar el caso de una rata que se volvió loca y se puso a comer fertilizante. Luego una señora también se volvió poseída y luego le dio un ataque cuando ya estaba hospitalizada. Nancy y Jonathan intentan advertirle a sus jefes en el periódico, pero estos solo se ríen. La razón de todo esto es que el de suellamentes se puso a poseer ratas para destriparlas y con ellas armarse un cuerpo. ¡Uy, qué horror! Más tarde hará lo mismo pero con humanos. ¡Uy, qué miedo! ¡Qué terror! A la par, Dustin recibe en su antena gigante una señal misteriosa. Entonces busca a su compa Steve para que la ayude a descifrarla, al cual encuentra trabajando en una heladería. Junto a esta muchacha llamada Robin. Esta mujer es bien inteligente y gracias a ella logran descifrar el mensaje con el que descubren unas instalaciones bien misteriosas llenas de rusos. Para entrar en este lugar contactan a la hermana de Lucas, Erika, una niña bien mañosa que primero le saca un chingo de helados y luego acepta ayudarlos, metiéndose a los ductos de ventilación y abriendo la puerta. ¡Mala idea, amigos! Porque en este lugar el grupo de heladeros quedan atrapados en un elevador que los lleva a unas instalaciones gigantes. Donde son sorprendidos y luego golpeados. ¡Ándele por andar de chismosos! Por otro lado, el Hopper intenta salir con la Joyce porque todo este tiempo quiso andar con ella, pero la cita es pospuesta por el misterio de unos imanes que ya no funcionaban. Gradualmente descubren que el alcalde había andado de corrupto vendiéndole propiedades a los rusos para que debajo de la plaza comercial abrieran un nuevo portal. Juntos descubren las instalaciones rusas, pero van a ser descubiertos por el enemigo más cansino de esta temporada, Grigori. Un ruso ultramamadísimo que sabe pelear y usa armas a lo imbécilo. Una pregunta, Fede Lobo. ¿Dijiste, Gregorio? No, señor Grigori. Pues es lo mismo, ¿no? Gregorio se madre al Hopper y este junto a Joyce logran escapar, pero no con las manos vacías porque más tarde se llevan a un científico ruso llamado Alexi para sacar la información. Lo malo es que Alexi no habla inglés, así que lo llevan con la única persona que habla ruso en el pueblo, Murray otra vez, el tipo que conocimos en la segunda temporada. Alexi demuestra ser muy buena onda porque gracias a él los adultos se enteran de que debajito de la plaza hay laboratorios rusos, además es amante del ice de cereza y de las caricaturas. Qué simpático que es Alexi, ojalá todos disfrutáramos de la vida como él. Me aburro. Bueno ya, Dustin y la Erika rescatan al Steven y a la Robin y luego se esconden en un cine para que los rusos no los encuentren. Uf, miren ese guiño a volver al futuro. Mientras tanto, Jonathan y Nancy otra vez van a ver a la señora poseída al hospital para ver si ella los lleva a la guarida del desuellamentes, pero se encuentran con una rebelión de personas poseídas por este monstruo que ahora sí usa los cadáveres para formar un cuerpo y atacarlos. No se preocupen que la once llega justo a tiempo y con sus poderes bien psíquicos le da una madriza al monstruo que vuelve a escapar. En un intento por encontrarlo de vuelta, Once usa su viaje astral y encuentra a Billy descubriendo que tuvo una infancia muy triste. Él era muy feliz con su madre, pero su padre lo golpeaba y él se desquitaba con otros niños. La nena también se entera de que el monstruo está haciendo todo esto para vengarse especialmente de ella por haber cerrado el portal antes y para cuando descubre dónde está el chupagabras ya es demasiado tarde. Ha usado chingos de cadáveres y ahora tiene un cuerpo gigante. Comienza el caos, comienza la destrucción. Muy apenas los pubertos logran escapar. Once termina lastimada de la pierna y descubre que la herida tenía un parásito que poco a poco le estaba quitando los poderes. Con las fuerzas que le quedan contacta a Dustin y llegan al centro comercial a defenderlo de los rusos que ya los andaban balaseando. Eh, decimos todos. Abajo los rusos viva McDonald's. El grupo que falta es el de Hopper que después de descubrir lo de los rusos se regresan a buscar a los niños porque no vaya a ser que de nuevo anden de desmadrosos. En lo que los buscan dejan a Lexi en una feria donde se la pasará bastante bomba tomando refresquito, jugando a los dardos y ganando patos. Oh, pero los rusos no perdonan. Los rusos son como el chapo. Aparece el Gregorio y sin piedad lo mata. No es cierto. Diles que no es cierto. No se preocupen, el pinche Gregorio pronto tendrá su merecido. Hopper, Joyce y Murray llegan al centro comercial y ahora sí todos reunidos arman un plan en el que los adultos se van a infiltrar al portal para cerrarlo. Los heladeros a la antena de radio de Dustin para estar comunicados y la Eleven y sus compas irán a resguardarse a un lugar seguro. Mocos. Con lo que no contaban es que mero en este momento Billy y el chupacabras gigante les cortan la salida. Ahora los pubertos se esconden del monstruo porque no tienen ni una sola arma para defenderse. Los adultos logran infiltrarse en la base rusa con la ayuda de Murray pero para seguir con su misión necesitan abrir una bóveda con un código que Murray ya tradujo. Pero lo tradujo mal porque el código falla y al parecer todo el trabajo se va a ir a la ñonga. El dichoso código se basa en algo llamado la constante de Plank que Murray no se sabe bien. No se preocupen que Dustin se acuerda de su novia Susie así que la contacta y así descubrimos que la novia sí existía y también es bien nerd. La Susie sí sabe la respuesta a la constante de Plank pero se pone de caprichosa pidiéndole a Dustin que canten su canción de pareja. Dustin no quiere porque están en medio de una crisis pero Susie es terca así que al final termina cantando. Para quien no ubique este temazo pertenece a una película llamada La Historia Sin Fin que fue lanzada en 1984. Gran película. Eres un chavo ruco Fede. Ya sé. Pues bueno la Susie del Código nuestros héroes logran abrir la bóveda y llegan al rayo láser pero en ese momento aparece nuevamente el chingado Gregorio que viene a detener al Hopper y a la Joyce mientras los pubertos tienen que lidiar con el monstruo y con Billy que ya está bien loco. Ya me tienes hasta la madre dicen nuestros héroes. Aquí se van a armar los guamazos finales. Billy se las arregla para madrearse a todos y llevar a la once con su patrón pero en este momento nuestra luchona heroína le recuerda su pasado como era feliz con su madre y lo de su padre también. Billy recupera la conciencia por un instante y huevos trata de evitar que el monstruo ataque a sus compas pero no logra hacer mucho porque el diablo lo ataca de regreso con todos sus tentáculos. Al mismo tiempo Hopper derrota al ruso pero queda atrapado junto al rayo láser. Joyce tiene que desactivarlo antes de que On se muera pero esto causa que el rayo explote. Así es amigos Hopper y el pobre de Billy se mueren. El portal se cierra el monstruo se muere y Hopper desaparece o algo así. Tres meses pasan y Once es adoptada por Joyce que harta de tanta chingadera que pasa en el pueblo mejor se muda. Así Nancy y Jonathan se despiden Once le dice a Mike que lo ama y todos lloramos porque Eleven lee una última carta que le había dejado Hopper al que ahora acepta como su padre. Venga los créditos. Momento que en una escena pos crédito somos llevados a Rusia donde en una base muy secreta los rusos se dedican a llevar a varios prisioneros con Demogorgons. Por ahí mencionan que uno de estos tantos prisioneros es un estadounidense. ¿Será que Hopper si sobrevivió? ¿Qué pasará en la nueva temporada? ¿Cómo le hacen estos niños para crecer tanto? ¿Volverá a Once a tener poderes? ¿Qué amenazas nuevas veremos? Miren estas cosas que vuelan ¿Y quién carajos es este tipo? Todas estas preguntas serán respondidas en la temporada número 4 de Stranger Things. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Va a suceder otra vez. Y bueno gente hasta acá dejamos la historia en un video de Stranger Things. Espero te haya gustado te haya divertido y que con esto y este es más que preparado para la cuarta temporada de Stranger Things. Recuerda que las playeritas que viste a lo largo del video están en la parte de la descripción. Vayan a Guarales y compren la suya. Cambian de color, brillan en la oscuridad. Nos vemos gente muchas gracias. Bye.